hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulus hoy y haz al calla antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el encuentro de haz al calla y kagata y ulus hoy momentos emotivos y lágrimas haz al calla una de las actrices más populares de turquía se reunió con su amiga íntima kagata y ulus hoy después de mucho tiempo el dúo tuvo momentos emotivos recordando los viejos tiempos el encuentro que tuvo lugar en un magnífico restaurante entró como un bombazo en la agenda de la revista más tarde esa noche haz al calla pronunció un emotivo discurso y habló sobre los momentos difíciles que habían experimentado en el pasado kagata y ulus hoy reaccionó emotiva y apoyó a haz al calla los momentos en los que la pareja no podía controlar las lágrimas quedaron reflejados en las lentes de los reporteros de la revista este emotivo reencuentro generó gran expectación entre sus fans el incidente que rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales fue escenario de emotivos comentarios por parte de los fanáticos parece que se hablará de la amistad de haz al calla y kagata y ulus hoy durante mucho tiempo lo que afectará profundamente a la audiencia siga de cerca el mundo de las revistas para obtener detalles y entrevistas exclusivas el encuentro de haz al calla y kagata y ulus hoy momentos emotivos y lágrimas haz al calla y kagata y ulus hoy dos de los actores más famosos de turquía tuvieron un encuentro especial después de mucho tiempo este encuentro en el que el dúo vivió emotivos momentos conmovió profundamente a sus fans el encuentro tuvo lugar en un elegante restaurante el encuentro de haz al calla y kagata y ulus hoy generó un gran impacto en las redes sociales sin embargo los momentos emotivos que surgieron más tarde esa noche hicieron que este encuentro fuera inolvidable se vio que el dúo no pudo contener las lágrimas al recordar los momentos difíciles que vivieron en el pasado si bien los recuerdos emocionales compartidos sinceramente por haz al calla impresionaron a la audiencia kagata y ulus hoy también llamó la atención con su apoyo emocional esta reunión especial captada por las cámaras de los periodistas de la revista llevó a la audiencia a un viaje emotivo este emotivo reencuentro se volvió viral en las redes sociales generando muchas especulaciones entre los fanáticos parece que la amistad de los dos y los recuerdos que tuvieron darán que hablar en el mundo de las revistas por mucho tiempo estén atentos a las páginas de la revista para conocer entrevistas detalladas y detalles de esa reunión especial el conmovedor encuentro de haz al calla y kagata y ulus hoy los populares actores turcos haz al calla y kagata y ulus hoy tuvieron un emotivo encuentro la pareja que se unió después de una larga separación vivió momentos emotivos al recordar los recuerdos que tuvieron en el pasado calla y ulus hoy que eligieron un lugar lujoso más tarde esa noche se entregaron a sus conversaciones privadas sin embargo el ambiente de repente se volvió emotivo y la pareja no pudo contener las lágrimas los recuerdos emocionales contados por haz al calla también afectaron a kagata y ulus hoy lo que provocó que los dos establecieran un vínculo emocional este encuentro esperado con impaciencia por la prensa sensacionalista también recibió una amplia cobertura en las redes sociales los fanáticos siguieron de cerca los emotivos momentos del dúo con fotos y vídeos compartidos era una cuestión de curiosidad qué tipo de impacto tendría esta reunión especial en el mundo de las revistas siga la agenda de la revista para obtener detalles y entrevistas el emotivo encuentro de haz al calla y kagata y ulus hoy se convierte en una historia que afecta a la audiencia queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós